Everything is difficult Help me, help you La Laurence ahora en dirección sub para comfort center Y... dura una vuelta, no voy a llegar a Norte por la Laurence Adan 18 y Adan 01 alternativas Identifican dirección S por la zona real pública O la actividad de la federación del Ayuntamiento O por panel del México Dirección este Link on Bain de la toma relata Continuamos dirección Norte bajo 60 de Interchains Sale a Panopticon dirección Oeste Ahora lateral al Norte de Pershing Mantiene Oeste llegando a 60 de la Avenue Cuidado que estará guiado Estamos en la plaza del Ayuntamiento Y va a girar por Laurence al Norte, obligado Afirmativo Mantiene dirección Norte por Laurence Llegando a Pasadena, lo va a interceptar una unidad Mantiene Norte ahora, carril correcto Llegando a la Munition Se gira Nubo y se va a ir dirección Sur Carril correcto de Laurence Se gira a dirección Oeste Lateral Norte del Hospital de Market Ahora por las obras Mantiene dirección Oeste Y se va a girar dirección Norte Ahora por las obras Y sale a lo que sería el Pasadena Que llegas a dirección Este Pásenme la Unidad cuando pueda por la izquierda Norte ahora hacia Sunset Llegamos a Sunset Y continúa dirección Norte hacia Broadway Paso por la izquierda Pásenme la Unidad Y si va a salir dirección Norte por Ruta 5 Salíme por Reiso por La Ruta 3 Vamos por la ruta 3, dirección norte. Vamos a llegar a la introducción por la ruta 4. Pasamos en dirección por la ruta 4 y vamos a incorporar la ruta 48, posiblemente. Vamos a la ruta 48 en dirección este para la entrada de Montgomery. Vamos a modificar la misma dirección noreste para la ruta 48. Vamos a llegar a la dirección de Rigan. Dirección este para la introducción por la ruta 4. Vamos a modificar la misma dirección este para la ruta 48. Vamos a llegar a Palomino. 2-5-4 Vítero, activo por Palomino. Admirada al Grish, circulante. Dirección sur, entrando ya Palomino Creek. Calle Rigan. Toma la Rigan en dirección este. Ahora toma la ruta en dirección norte. Intercepta. En dirección norte, introducción con la 46. Vamos a llegar a la interrección de Palomino. Toma la interrección de Palomino en dirección este. Si sale la autopista dale pit. Llegamos a la autopista, voy a hacer el pit en dirección oeste. A ver si no me la hace. No modifica 4-25 Norte. No, alcanzo. Vamos a llegar a la interrección de Rigan nuevamente. En dirección Norte ahora para las aventuras. Llegamos a las aventuras, en dirección 1-26. Y se mete en contramano luego que hace pit. Ups, salió ahí. Ah, se levantó a la rotuma relato. Vamos por lo que sería en paralelo a las 2-26 en dirección oeste. Se va a incorporar a las 2-26. Negativo, pasas por Sol y la 2-26 en el puente. Afirmación, se incorpora a las 2-26 en dirección este. Negativo, da un giro en un. Negativo, continúa en dirección este con la 2-26. Hacia el cruce. Ahora agarra por la 25 en dirección Norte, carril incorrecto. Se mete en stand-by. Cambia a carril correcto y continúa por la 25 en dirección Norte. Y que vale, se ha cobrado así. Vamos por un 2-26. Ahora, continuamos por la 25 en dirección Norte. Se mete en el carril correcto. Se retiene por la 25 o va a estar online. Se mete en el carril correcto y se mete en la 25 en dirección Norte. Se mantiene stand-by. Negativo, agarra en paralelo a la 25. Hacia un salto troll y continúa en dirección oeste. Continuamos por lo que sería Red Stand-Ouest en dirección Norte. Ahora gira en dirección Norte. ¿Este acelto? En paralelo a la 25. Vamos a ir hacia la 25 nuevamente. La afirmativa se incorpora a la 25 en dirección Norte ahora. Carril correcto. Unidad que intercepta. Colisiona y continúa su camino en dirección Norte. Cambia a carril incorrecto. Y unidad que intercepta nuevamente. Comprado por lo que sería la 25 en dirección Oeste. Carril incorrecto. Se mantiene stand-by. Cierra en dirección Norte. Se mantiene en dirección Norte. Se mantiene en dirección Norte. Pasamos por las vías del tren. Y mantiene stand-by. Pasamos por lo que sería la... Cierren. Cierren la salida. Cierren, cierren, cierren. Necesitamos al frente de las canchas de tenis. Que hay acá en las venturas. Se mantiene en la ventura. salió para el fondo salió para el fondo mantiene estando y pasa por sobre las nubes de 2 y sigue en dirección sub, se incorpora a la 7 retoma el 7 en dirección 1 oeste, se incorpora a la nubro 7 nuevamente continúa en dirección nubo oeste, sub y está medio larga Lincoln va a intentar retomar el auto, se estira el aeropuerto abandonado dirección sur se le quedó el coche a la subida cuidado, cuidado esa unidad estamos en stand by arriba del aeropuerto abandonado no se tiren todos gente, ya dijimos la primera si, si, te volcó, te volcó bueno, son atrás del aeropuerto abandonado en el núcle de la hostilidad ancha la unidad de tomar el auto, vamos a ocupar las nubes de paralelas a la 6 salá lo quemó el auto cuidado la unidad, cuidado la unidad por la pista de aterrizaje del aeropuerto abandonado en dirección cuidado, 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 cuidado bien, al sur la linea de tiro, vamos ah, tenébilero, hemos No voy a ir a derretir. ¿Alto? No voy a ir a derretir. No voy a ir a derretir. Es mi culpa.